Música Que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf Es la primera vez que reacciona a este canal y no sabia que era de el Jamas he visto un video de el, pero si he visto los memes que han sacado del memes clips como se digan Hoy te hablaremos de uno de los actores mas longevos del cine Ignacio López Tarso Es un señorón que no le teme a las escenas de riesgo porque es un gran actor López Tarso es un gran actor Ya pues, esta bonito este Dios mio, cuantos memes de clips tendra este tipo Por seguro estaré poniendo algunos ahora mismo Hoy te hablamos de las mejores películas de Tom Cruise, por favor hermanito púchale play De los clips que he visto de el, la verdad pensé que su contenido se trataba todo menos películas la verdad 5, nacido el 4 de julio Esta es la historia de Ron Kovic, que se alista en el ejército de los Estados Unidos Con la ilusión de servir a su país Él quería ser un hombre de acción como Schwarzenegger, quería ser un héroe Pero pronto se da cuenta de que la guerra no tiene nada de glamour En sus misiones termina matando a civiles inocentes Creyendo que eran enemigos Dios mio, eso debe ser muy triste que traer al ejército para ser un héroe Y al final terminar matando inocentes También acaba con la vida de uno de sus compañeros Para acabarla de joder, el pobre Ron termina paralizado de la cintura para abajo Dios mio, pero se puede tener tan mala suerte Y regresa a su país para aprender a vivir en estas condiciones Esta no es una película de acción como todas en las que conocimos a Tom Cruise Esta es una película de un veterano de la guerra de Vietnam En esta historia vemos a un Tom Cruise deprimido, enojado, alcohólico Poco a poco su patriotismo se va apagando Dios mio, y la verdad es que esto pudo haber llegado a pasar para muchos veteranos de guerra A que de plano se convierte en un activista contra la guerra Nacido el 4 de julio, está basada en el libro autobiográfico de Ron Kovic Si te da pereza leerlo, aquí te dejo recomendada la película Que por cierto, le dio a Tom Cruise su primera nominación a un premio Oscar No se lo llevó, pero al menos si se ganó un globo de oro Interesante Número 4, cuestión de honor Por aquellos años, Tom Cruise aún era un actor joven Todos lo ubicábamos por su cara bonita Miren, está hermoso el cabrón, ¿a poco no? Dios, pero qué atractivo, Dios mio Dan ganas de chuparle las pa... Espera, ¿qué? 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 Pero con películas como Cuestión de Honor Nos vino a demostrar que tenía talento y ganas de actuar Pero sobre todo demostró que tenía muchos huevos Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Porque se aventó a actuar al lado de uno de los mejores y más imponentes actorazos de la época Jack Nicholson Dios mio, él, él, él no tengo ni puta idea de quién es Actuar junto a Jack Nicholson Mis respetos para el comandante Saludos al cabo También el que está atrás Cuestión de Honor De Nicholson y Tom Cruise Le ponen este salseo que la historia necesita Tal vez te aburras con tanto diálogo político y militar Pero Cuestión de Honor fue una película muy importante para Tom Cruise Después de Top Gun y de otras joyas como Rain Man Ya le tocaba trabajar con los grandes Sé quién es Tom Cruise Y algunos actores más Pero la verdad es que sobre actores yo no sé nada Yo solo veo las películas sin importar qué actor sea Ay, pero qué hombres tan soldados, qué enojados, qué gritones y uniformados Eso me enciende Creí que iba a decir Eso me prende Número tres, colateral Había una vez un taxista muy humilde llamado Max Que era muy feliz manejando de aquí para allá y de allá para acá Max es tan feliz que ni siquiera acepta propinas Él solo hace su trabajo y acepta la vida que le tocó Que envidia le tengo a este cabrón Como cuánto ganan los taxistas en Estados Unidos Que hasta morritas guapas se lo ligan Miren, esta le dio su número Oh, pero pronto la vida de Max va a cambiar Porque a su taxi se sube un hombre llamado Vincent Que le paga unos cientos de dólares por llevarlo a cinco destinos diferentes En la primera parada el viejo canoso se baja Y promete que no se va a tardar Ahí andaba el taxista disfrutando de la noche Y acordándose de la doña que le dio su número Cuando entonces ¿Qué carajos? El viejo canoso es un asesino Ah, yo creí que el que había querido era el viejo canoso A partir de aquí las cosas se van a la ñonga Cuando Vincent lo obliga a continuar con su trabajo La pareja que surge entre Jamie Foxx y Tom Cruise Nos da esta joya de los años 2000 Que sí o sí, debes ver Una vez es Número 2, Minority Report En el año 2054 Al principio del video la primera película era de la segunda guerra mundial Y ahora estamos en el futuro, épico Existe un cuerpo de policías pre-crimen Que capturan criminales antes de que siquiera cometan el delito Escuchaste bien Capturan criminales antes de que sean criminales Esto tiene que ver con viajes en el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo lo logran? Pues porque este es el futuro y aquí la tecnología es muy avanzada Más avanzada que las IA que hacen dibujitos Más avanzada que las que spamean el Twitter Y más avanzadas que Alexa Tom Cruise interpreta al jefe de esta policía anticrímenes Que es muy querido y respetado Pero tiene problemas familiares Su esposa lo dejó Y su hijo desapareció Literalmente trabaja en una agencia Donde evitan que criminales se vuelvan criminales Pero al hijo se le desaparece O sea, ¿qué tecnología más avanzada? Se complican para este pobre hombre Cuando el sistema en el que tanto confía Se vuelve contra él Y predice que John va a matar en menos de 36 horas Todo esto es una trampa John sí será un asesino Vean la película porque está bien mamalona Usted no me puede dejar un chisme a medias Un chisme se cuenta completo Así que, cuente, cuente qué pasó No vayan a verla Porque esta joyita dirigida por Steven Spielberg Está llena de mucho misterio Persecuciones Y un protagonista que trata de demostrar su inocencia Como no lo habíamos visto desde El Fugitivo Esta es la típica película Donde al tipo le llegan 4.000 policías O 4.000 malandros Y el tipo sale sin ningún rascuño Antes de ver el primer lugar Vamos a ver otras películas de Tom Cruise Que merecen ser mencionadas La guerra de los mundos No la conozco Top Gun Tampoco la conozco El color del dinero Tampoco la conozco Dios mío es que esta película salió en 1986 Mis padres apenas estaban naciendo en esa época Magnolia Tampoco la ha visto ¿Qué? ¡Mens! ¡Are! ¡Shit! Mi nombre es Jerry Maguire Jerry Maguire O como se diga Tampoco la he visto Una mención así bien especial A la saga entera de Misión Imposible Honestamente Yo jamás he visto las películas de Misión Imposible Sí sé que hay muchas Y sé de qué se trata Pero honestamente jamás la he visto Que fue la película que catapultó al poderosísimo Tom Cruise Era muy obvio ponerla entre los primeros puestos Así que intenté salirme un poquito de lo obvio Y ponerla nomás en menciones honoríficas ¡Qué huevotes los de Tom Cruise! Porque en estas películas es el mismo el que arriesga su vida en las escenas de acción ¡Sala verga! ¿Este quién se cree Jackie Chan? El muy cabrón se amarró un avión Dio todos estos saltos Y dicen que la última se lanzó desde una pendiente con una moto No, no Si llegara a ser la última No, no Es que ya es suicida este tipo Tom Cruise Just rodeó un motociclo Off a cliff Six times today ¡Qué huevos! Me cae que qué huevotes Dios mío, no sé cómo este tipo sigue vivo, la verdad Número 1 Top Gun Maverick Sé que hay películas más importantes como The Color of Money, Rain Man o como Magnolia Don del Cruz nos dio una de sus mejores actuaciones ¿Qué pedo? ¿Y por qué está llorando el Tom Cruise? Ah, es porque le están ganando su Oscar y ya van varias veces que se lo robaron, ¿verdad? Pobrecito, ya denle uno Top Gun es mi película favorita del actor porque no Salió en el 2022 Y tampoco la he visto Es que estos meses, la verdad, no he visto muchas películas Imagínense, apenas ayer me terminé la de Spider-Man, la nueva No esperaba absolutamente nada Y me terminó sorprendiendo En la primera película pasó de ser un personaje arrogante y alzado A madurar y convertirse en un compañero de equipo Los años han pasado y Maverick regresa a la academia Top Gun Para liderar otro grupo de morros súper pilotos, súper mamados y súper bronceados Que tienen que destruir una base enemiga Maverick está preocupado por cumplir su misión Pero lo que más le importa es que cada uno de estos jóvenes regrese vivo Las tomas en esta película, las escenas en el aire, el audio, las coreografías y el soundtrack Nos llevan por un viaje sote de emociones Pero lo que más me encantó es ese aire al pasado Ahora mismo me estoy preguntando si en esta película también hizo sus escenas de acción como todo un lunático Que junto a Maverick también regresas a la academia Top Gun Después de muchos años Y no puedes evitar sentir un aire de nostalgia con escenas tan épicas como esta Donde Iceman hace su reaparición Eso es Jimmy Herman Aparecieron como 20 películas Y ninguna la he visto Y bueno gente hasta acá dejamos el top del día de hoy Y también la video reacción Así que nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!